Hoy como verán fuimos a comprar unas pechugas porque aquí queremos preparar unas pechugas al grill o al barbecue como le llaman verdad Bueno así nada más fácil y rápido miren este ahorita vamos a empezar a cocinarlas y a prepararlas ok Bueno mi gente linda como siempre los invitamos a suscribirse, comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video Y pues bueno vamos a ver como nos van a quedar estas ricas y deliciosas pechugas de pollito ok Vámonos para allá, ya están aquí cocinándose y solamente le echamos aquí este adobo goya miren para que queden bien ricas y sabrosas así Miren nada más, suavecitos ricas miren Oh my god que ricas miren Miren así como verán se cocinan en un 2x3 rápido, fácil De preferencia siempre que las vaya a cocinar déjenlas así, no las te voltea y voltea para que no se les queme verdad Y las salgan así miren, se levantan fácil miren Con una, desde luego claro, con una tenaza se lo agarra y la voltea miren Miren como quedan así, bien bonitas verdad Bueno así estamos cocinando ya las pechugas y como verán pues fácil verdad Siempre les recomiendo que dejen que se quemen bien por abajo para que cuando las levante se levanten solitas verdad Y así bueno vamos a proseguir y hoy vamos a ver con que las vamos a acompañar ok Bueno como verán aquí estamos ya preparando una ensaladita para que así se vaya acompañando mejor las pechugas Miren nada más, que ricas verdad, delicioso Y por aquí estamos cocinando ya unos brazos bravos Yo me imagino que son unos repollos pequeños verdad Pero así Bueno y también miren un arrocito blanco Un gandules Bueno así vamos a enseñarles ahorita poco a poquito Como vamos a hacer esto ok Bueno pues ya van, ya van miren Miren nada más, que rico se está viendo verdad Ya casi ya vamos a medio cocimiento Y apenas lo que llevamos son como unos 5 o 6 minutos Como verán esto se cocina rápido Bueno pues miren ya como verán ya aquí están los brazos bravos O los repollitos bien cocinaditos Mira así con una ensaladita Repollito Una salsita miren nada más Que rica se ve Que rica se ve Ahorita la pruebo Mira así está así y se sirve el plato Un arrocito blanco Y pues desde luego no podía faltar Una pechuga Una rica y deliciosa pechuga Recién cocinada Miren este plato nada más Qué rico De verdad Una delicia Y miren Una ensaladita lleva de todo Hasta mango Para que sepa media dulce Muy rica Miren nada más Shaolin ballinas Así es como se sirve Bueno Vamos a ver a qué sabe Bueno y ahora vamos a ver Que nos dé el visto bueno Aquí Shaolin el bailador A ver Vamos a ver Muy delicioso Muy jugoso Está muy bueno Ajá Es que Concha por afuera Pero muy suavecito adentro Y jugoso Es que realmente Cuando la pechuga Se hace en el momento Y se come al momento Caliente Esta Sabe bien Deliciosa Pero bueno Así es Very good Profechito Miren nada más Qué rico Bueno pues miren nada más Qué sabrosura Así es como se sirve La princesa Así de esta manera Miren nada más Con esta rica salsa Y ahora sí A comer El arroz Riquísimo Riquísimo Todo está riquísimo El pollo Miren Qué crujiente Acaba de salir de las brasas Entonces está Rico Bueno Profechito Bueno pues yo como verán Ya está aquí mi platito Miren Miren nada más Y como verán Hoy ninguno quiere lavar Entonces sí que vamos a comer En Platos de unicel Pero miren Miren más la pechuga Miren Hasta el manguito Me echaron aquí Claro No podía faltar El aguacate Realmente Pasamos por ahí Estaban Vendiendo unos aguacates Bien ricos Y verdes Y miren Qué verdes Qué rico Se miran Y pues claro A mí me reencantan Verá A mí me reencantan Me encanta el aguacate Claro No puede faltar En El plato Realmente Dicen que comer aguacate Es lo más rico Y pues bueno Si la gente lo dice Por algo lo ha de decir ¿No? Y pues yo Obedezco Obedezco Como ven Bueno Como verán Aquí tengo Unos este Brazos Vamos a probarlos Vamos a probarlos Nosotros Le vamos a enseñar La receta Realmente Esa receta Es de la princes Pero Se la vamos a sacar Para que se la enseñe Cómo los cocina Fácil y rápido No podía faltar Miren El aguacatito El arroz Vamos a probar La salsa Súper Delicioso Y esta salsa Está Que nombre Para chuparse Los dedos Que rica Los brazos sobrados Riquísimo Bien rico Realmente Comer de esta manera Es lo más Lo más delicioso Y más en familia La princes Estamos comiendo aquí En la yarda Como verán Mi yarda Está un poco pequeña No es muy grande Pero Suficiente Para tres Somos A veces La Kimbe Cuarto Algo Que haya Aclarado La princes ¿Verdad? A ver Princes ¿Qué yo dije mal? Dijiste Que a veces Kimbe Está con nosotros A veces Lo que pasa Que ella trabaja Y llega un poquito tarde Entonces ya Son las Ahorita ya se nos hizo Un poquito tarde Para la cena Pero la cena Normalmente Es de Cinco a seis De la tarde Este es la El horario De nuestra cena Entonces a esa hora Kimberly va a salir Del trabajo Pero Cuando no Normalmente Nosotros Solo somos tres Ya Aclarando Que Kimberly Vive Todavía Vive con nosotros Nada más Nos cena con nosotros Esa es la aclaración Ya sé Pero eso está riquísimo De lo mejor De lo mejor Esto se hizo en un One, two, three Yo pienso Que es por falta De práctica Lo que pasa Que uno Debe de cocinar Seguido Porque si no Se le va la onda Realmente Verdecita Verdecita Miren 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 Es Es una Ricura De verdad Rico No pica Pica lo que Tiene que picar Le puse Pica Le puse Un poquito De ajo Cilantro Y me salió Bien verdecita Y antes Me salía Como color Así como Café Yo les recomiendo Que cuando ustedes Coman mucho chile Muy picoso Para que no les agarre La gastritis Se toman Un vasito De leche Después O Lo acompañan Con aguacate Y Realmente Nunca les agarra La gastritis Se lo digo Por experiencia Yo siempre como Aguacate Y realmente Nunca tengo problemas Y si siente Un dorcito Coman Unas 6-7 manzanas Usted verá El alivio Muy rico Y El repollo Realmente Me van a decir Que no No es mexicano Quien dice En México También se come Y bien delicioso Y esto Nomás es Asadito O sea Para Lo verde Siempre es bueno Para la salud Muy delicioso Como ven La A la Princes Le gusta Mandar besitos A ver A ver A ver ¿Cómo manda un besito? Así No Pero No me gusta Mandar besitos Eso es a mí Pero Nada más Aquí Bueno Así es Dice la princesa Que no Hoy Yo no se Quede pena Un saludito Mi gente linda Como siempre Los invitamos A suscribirse Comenten Compartan Activen La campanita De notificaciones Y Como siempre Hagan el bien Sin mirar Aquí Hasta pronto Rico No No